Una puerta oculta en Machu Picchu se encuentra en el centro de las ruinas de la ciudad inca, según pudo detectar el arqueólogo y explorador francés Jerry Hamin, por medio de un instrumento electromagnético ha localizado una escalera y varias habitaciones selladas a las cuales se entra por una puerta oculta. Jerry Hamin siguió las notas del ingeniero David Crespi, quien había especulado con la posibilidad según la arquitectura de la ciudad inca que podía existir una especie de refugio en el centro de la construcción, el cual no había sido descubierto. Ahora Jerry Hamin parece que ha detectado el refugio y se encuentra en espera de que las autoridades peruanas le den los permisos necesarios para iniciar la exploración de las salas en las que podría encontrarse un gran tesoro de oro y plata, según han manifestado el equipo de arqueólogos liderado por Jerry Hamin. Esta expedición podría dar lugar a uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciudad inca, después de que las ruinas de Machu Picchu fuera descubierta en 1911 por Irán Bingham. El equipo de exploración de Jerry está impaciente por conseguir el visto bueno de las autoridades de Perú, según han manifestado a los medios informativos. La puerta secreta o la denominada a nivel popular como puerta oculta de Machu Picchu, ha creado una gran expectación en la comunidad de arqueólogos de todo el mundo, en enigmas y misterios también espero con impaciencia la revelación de lo que se encuentra detrás de esta puerta oculta localizada en el corazón de Machu Picchu, pero por el momento sigue siendo un misterio que da pie a todo tipo de especulaciones sobre lo que se puede encontrar en su interior. Según el prestigioso arqueólogo Jerry Hamin, quien es muy conocido a nivel mundial por sus exploraciones en busca de Paití Tío, el dorado, como es más conocido, detrás de la puerta oculta y en el interior de las salas selladas en Machu Picchu, las mediciones electromagnéticas indican que existe un gran tesoro de oro y plata que podrían tener un valor incalculable. ¡Gracias! ¡Gracias!